Bueno mi gente, no sé por qué las personas les encanta vincular una cosa con otra Siempre decimos de que tenemos que tratar de no odiar tanto al enemigo O sea, como dice ese famoso dicho No odies al jugador, sino al juego ¿Verdad? Eso dice, dice así La verdad es que la boca es peligrosa Había Jordan un video confesando un manejo de dinero en efectivo Que podría conducir a una investigación A las de dinero, compra de vehículos en efectivo Que fulano me mandaba miles en efectivo Chequeé en el video y me avisan Mi gente, hay una página Tú sabes que nosotros no somos ni lambones, de alofoques, nada de eso Sino que yo siempre he dicho que cuando se presenta una situación como la de El caso, ¿verdad? Calamar El caso esta, la operación Calamar Esto se presta para muchos sonidos Y sobre todo cuando se trata de figuras del espectáculo En el caso de, creo que fue el Antipulpo No, 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 el Medusa El caso de Jan Alain ¿Verdad? El caso de Jan Alain Recuerden que se vinculó Mencionaron a Sergio Vargas De que de un caso De un local comercial Que lo iban a utilizar para una escuelita de música Y que al final de cuentas lo rentaron Un show mediático de todo el tamaño De que Sergio vivía supuestamente en un apartamento Oye, muchas vainas que se inventaron Inventaron no Que lo pusieron ahí en el expediente Sin serio tiene nada que ver con eso Entonces hay un temor Con alofoques Alofoques Una página Que se llama Que yo no voy a decir si esa página está bien o está mal Porque yo, a mí me importa poco Usted tiene derecho a subir toda la vaina que usted quiera Que se llama ¿Por quién votarías? Puso un video donde el comunicador Rafael Guerrero ¿Verdad? De vaina Ajá No puedo mencionar por cierto El doctor Rafael Uno de los principales youtubers informativos O sea, si en República Dominicana Podríamos sacar dos o tres comunicadores Él es uno de los mejores Él, Somopueblo, Tolentino Son de los mejores Y a nivel de canal de YouTube El canal de ese señor es el El favorito Igual como Somopueblo Vamos a escuchar el preview ¿Verdad? Y yo le voy a mostrar La respuesta a loofoques A eso Porque a loofoques está respondiendo Y sé que a loofoques Gente, va a tener que hablar Va a tener que poner claro A ciertas personas Porque Estamos hablando de un hombre Que maneja más de 200 millones de pesos Y hay que respetar Vamos a escuchar Te voy Te estoy haciendo esa investigación profunda Matías Por los dominicanos Esa De Santiago Matías Le vendió sueño A los pendejos De Danilo Medina Y Gonzalo Castillo Y se adueñó Del cam... Espera, espera Ustedes escucharon esa parte A ver, empieza ¿Verdad? Vamos a escucharlo completo Vamos a escucharlo completo Eso fue la publicación De la página Dejamos por quién votar Donde Santiago comentó Y respondió Y respondió De una manera Mi gente Bueno, eso no lo tiene nadie ¿Verdad? Vamos a escucharlo completo Desde el video íntegro Del doctor Rafael Guerrero ¿Verdad? Rafael, mi gente El número uno de YouTube Vamos a escucharlo Y le cierro con lo siguiente Ay, tengo miedo Es reto Ay A que digas De dónde sacaste el dinero Del último vehículo Que compraste Ay, Dios mío Es más Ay, Dios mío Te voy Te estoy haciendo Esa investigación profunda Matías Yo voy a quitar eso Pueblo dominicano Esa De Santiago Matías Cuidado Le vendió sueño A los pendejos De Danilo Medina Y Gonzalo Castillo ¿Qué? Y se adueñó Del 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 comando de campaña Del Del Penco En la Lope de Vega ¿Cómo así? Y aunque tú llegaras Sigiloso En Chancletica Pero Tratando De los más bajo perfil Tú y Melvin No A los foques Te graban A los foques Eso está lleno Es el polígono Eso está lleno Ay, Dios mío De cámara Del 911 A los foques Rafael Antonio Quieren que tú le digas Al país El qué Cuánto Se robaron tú y Melvin Del dinero Del pueblo dominicano Que el otro Gonzalo Castillo Se lo estaba robando Y Danilo Medina ¿Qué? Y se lo pusieron en la mano Ustedes Era por maleta Que se lo llevaban Se llevaban El dinero Por maleta Pero ¿Cómo así? Al extremo Y con el dolor Gonzalo Castillo De que no hizo nada Pero qué va a hacer Esta por ti Gonzalo Castillo Y este tipo De dirigentes políticos Dice que iban a comprar A los últimos Iban a comprar cédula Porque le vendieron La idea De que Santiago Matías Con su plataforma Podía fácilmente Podía fácilmente Generar un millón de votos Porque tiene un millón De seguidores Pero por Dios La política No se maneja así Mira cómo no tuviste Ninguna incidencia En los resultados Y mira cómo incidió Este viejito Que tú criticabas Con apenas 85 mil 87 mil 88 mil Seguidores Pero nosotros Hablamos Con sustento De realidad Bueno 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 mi gente Eso dijo el doctor Rafael Cuando Se presentó Esa situación En el 2020 Por ahí Sí 2020 Donde Se hablaba Acerca de Una situación De que Santiago Miren Lo digo Y lo repito Y lo sostengo Esto De que se están abriendo Algunos frentes Que quieren mencionar Que Santiago Esto Que Santiago Lo otro Eso es tan simple Vamos a esperar Las investigaciones Y Me imagino Que ahí Van a tener que nombrar A personas Que se les entregó Dinero Me imagino Mucho dinero Y si el nombre De él Está sonando Él Le responde Él Vio el video Y dijo Operación Calamar Y sus Calamardos Ocultos Y él Respondió 9pm En vivo En youtube O sea El tipo Está al tanto De lo que Se está diciendo De él Él no Desconoce Nada Verdad No crean Que el tipo Está No Yo no me voy A ser loco No Él está dispuesto A hablar Y yo sé Que muchas De esas cosas Se van a tratar Y se van a decir Con punto Y con coma Se van a mostrar Por lo menos De manera verbal Y yo sé Que Santiago Es un tipo Que si Las autoridades Lo requieren Él no le va a molestar Hablar Y declarar Y da fe Y testimonio Del trabajo Que se hizo Y como se hizo Porque Yo sé De muchas personas Que se beneficiaron Yo sé De muchas personas Que se beneficiaron En su momento De eso Gente Que en medio De la campaña En medio De la situación Que estaba pasando Recibió su dinerito Por hacer un trabajito Comunicacional Tú sabes Una cosita Por aquí Una cosita Por allá Hay gente Como Mami Jordan Que se benefició Probablemente Un poco más ¿Verdad? Lo que pasa es que Hay una devocada Y sí De que hubo Un lazo Comercial Entre los dos Y eso fue público Y él lo ha expresado Muchas veces Y él En esa época Era el más Peledeísta Del mundo Y todos Debemos recordar Eso Pero Como le estaba Diciendo Este tipo De casos Da Para mencionar Muchas personas Que no tienen Nada que ver Con eso Al final de cuentas Muchas personas Que pudieran estar Dentro del caso Van a salir Van a vivir Su vida normal Tranquila Ya con que Su nombre Fue mencionado En un caso Como este Y uno Tiene que siempre Entender algo A veces Usted está En un círculo De personas ¿Verdad? Donde usted cree Que todo el mundo Es serio Y puede ser Que lo que usted Está haciendo Le hagan creer A usted De que es Algo que es Legítimo Pero Usted Pecó de ignorante Y lamentablemente Viene y salta Un caso Por ejemplo Como este Y tú Mira Yo no sabía Que lo que se estaba Haciendo Y te digo Hay gente Que es así Que son los pocos Tampoco vamos a decir Que todo Tú me entiendes Entonces Hay personas Que un día Pudo haberle Recibido Dos o tres Milloncitos de pesos A alguien Para un trabajo Y usted Lo que estaba Haciendo cadena A una situación República Dominicana Tiene El récord De vincular A más personas Un caso Y después Demostrarse De que esa persona No tiene nada Que ver con eso Y cuídense ustedes Si ese es el caso De un Santiago Matías A futuro Tú sabes En caso de que Lo quieran mencionar Pero Lo que están Son los que están ahí No creo que Se vuelva Te digo Lo único que pueden hacer Es un sonido Con el hombre Lo único que se puede lograr Es un sonido con el hombre El hombre está tranquilo El hombre respondió Ahí a esa página Publicitando Sus medios Un programa Que tenía Eso fue anoche El programa Del debate De Puerto Rico Y República Dominicana Que República Dominicana Por cierto Ganó Llevamos a Frankie Mirabal Que Frankie Mirabal Realmente El maestro Quizá Nos domina mucho Las estadísticas modernas Pero el maestro El maestro Respondió ahí A esa página Publicitando Sus medios Un programa Que tenía Eso fue anoche El maestro